El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 23, versículo 23, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, los que siempre vienen a los cultos, oran continuamente y meditan en la palabra, pueden creer que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted conoce la palabra y ocupa un cargo en la iglesia, podría pensar eso. No obstante, hay quienes, a pesar de ello, no aman al Señor con todo su corazón. Le pregunto, ¿ama usted al Señor con todo su corazón? Miembros del coro y de la danza, ¿aman al Señor con todo su corazón? ¿Lo aman en verdad? Si en verdad lo hicieran, orarían todos los días. La Biblia claramente enfatiza que dejar de orar es pecado. Es pecado. Sin importar si otros lo ven o no, deberían orar y vivir de acuerdo a la palabra. Esa es la verdad. Espero que a través de este mensaje llegue a examinar su corazón no solo por sus actos exteriores, sino por el cambio de su carácter y corazón. Así podrán discernir si en verdad obedecen la palabra de Dios con verdadero amor. Amados hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, los líderes religiosos judíos guardaban la ley en forma estricta. Sin embargo, el Señor los reprendió duramente. El pasaje bíblico de hoy, en Mateo capítulo 23, versículo 23, menciona claramente la severa amonestación del Señor. Y dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, los escribas y fariseos obedecían no solo la ley, sino también las tradiciones de los ancianos. Estudiaban la ley y la enseñaban al pueblo. Guardaban la ley en forma tan estricta que, en el caso del diezmo, contaban incluso las hojas de los vegetales para dar el diezmo completo a Dios. Dios les mandó que diezmaran solo de las cosechas de granos más importantes, es decir, de los granos, los primeros frutos, de la vid y del aceite. La menta, el eneldo o el nojo y el comino, que se mencionan en el pasaje bíblico de hoy, no se incluían en ninguna de esas categorías. Los fariseos se vanagloriaban porque guardaban muy bien los mandamientos, estudiaban la ley para obedecerla literalmente. Sin embargo, olvidaron la justicia, la misericordia y la fidelidad, que eran el espíritu que fundamentaba la ley. El Señor abiertamente le señaló su codicia, su vida disipada y su desenfreno oculto y los reprendió duramente por su hipocresía. Los comparó con un nido de víboras y con sepulcros blanqueados. Hermanos, la mayoría de ustedes han pecado mucho más que los fariseos o escribas de ese tiempo. Comparados a los pecados que ustedes han cometido, los de ellos son insignificantes. Si no lo creen, les pregunto, ¿cuántos pecados de muerte y obras de la carne han cometido? Si yo los llamara nido de víboras, ¿qué me responderían? ¿Se enojarían conmigo? No lo soportarían. Me dirían que me he extralimitado. Que si predico de la bondad y del dominio propio, no puedo ser tan brusco. Cada quien pensaría de manera diferente. No obstante, los que tienen fe no harían eso. Dirían que debe haber alguna razón para lo que he dicho. Sin embargo, la mayoría me criticaría por haber usado esa expresión. No obstante, el Señor comparó a esos fariseos y escribas con un nido de víboras y con sepulcros blanqueados. Asimismo, los reprendió diciéndoles que eran lobos rapaces vestidos de ovejas y los instó al arrepentimiento. Hermano, ¿se ha preguntado alguna vez por qué el Señor usó esa expresión tan dura? La hizo porque los fariseos y escribas eran tan obstinados que no escucharían una exhortación amable y bondadosa. Debía quebrantarles ese duro corazón a fin que pudieran arrepentirse. Sin embargo, muchos de ellos pidieron la crucifixión del Señor. No se arrepintieron. Más bien se opusieron al Señor y sellaron la fatalidad de su destino final, el infierno. Esos religiosos oraban a Dios y obedecían estrictamente la ley. No obstante, no eran salvos. Sabían muy bien la ley, pero no supieron discernir ni entender el corazón de Dios al dar esa ley. Ahora bien, ¿cuál es la justicia, misericordia y fidelidad que el Señor explicó? Eran más importantes que las obras de guardar la ley. Aquí, justicia es seguir lo que es correcto. Es el corazón para seguir lo que es justo. La sociedad actual establece pautas que distinguen lo correcto de lo incorrecto como la moral o las costumbres sociales. Hay quienes siempre se guían por esas normas. No hacen daño a su prójimo ni hacen algo incorrecto. Desde luego, los cristianos siempre escogerán lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Claro, no todos lo hacen. Y es porque, algunas veces, las costumbres de la sociedad no están de acuerdo con la palabra de Dios. Los fariseos y escribas eran muy rectos en su comportamiento exterior, siguiendo las normas de la ley mosaica. En sus acciones obedecían los mandamientos de Dios en forma estricta. Sin embargo, en su interior tenían ese anhelo de buscar el reconocimiento y halago de los demás. Vivían una vida hipócrita, maquillada, procurando dar la imagen de virtuosos ante los otros. Es decir, en sus corazones había injusticia, favoritismo, inmoralidad, atropello, abuso, componendas, etc. Sobre esto, el Señor dijo lo siguiente en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Las filacterias son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero que llevan los judíos donde se guardan pasajes de las escrituras. Los fariseos se hacían grandes filacterias y las llevaban consigo para presumir de su supuesta bondad y generosidad. Es como si hoy en día se llevara una Biblia inmensa bajo el brazo para aparentar ante los demás. Además, cuando ayunaban, demudaban o transformaban sus rostros para mostrar a los demás que estaban ayunando. Pero exteriormente daban la impresión que meditaban en la palabra de Dios, oraban y ayunaban. No obstante, en sus corazones no había justicia que viene a ser el deseo o la voluntad de hacer lo que es correcto. Una pregunta. ¿Cómo se comporta usted diariamente? ¿Vive por la palabra de Dios? Le pido que se examine a ver si en verdad está obedeciendo la palabra o si, tal vez, sin darse cuenta, aparenta vivir una vida recta de fe ante los demás. Por ejemplo, en la iglesia es siempre gentil, amable y dócil. Sin embargo, cuando llega a casa se transforma en un ogro. O usted, hermana, que siempre se ofrece como voluntaria para limpiar la iglesia, pero en su casa no levanta ni medio dedo para recoger un papel. Ustedes han escuchado prédicas sobre la bondad, el amor espiritual, los frutos del Espíritu Santo e incluso toman notas y hacen resúmenes de los mensajes. No obstante, no los ponen en práctica en su vida diaria, no transmiten paz, más bien buscan siempre su propia conveniencia. Hermano, discutir en iglesia es algo que no se debe ni se puede tolerar ni admitir. He venido enfatizando esto desde la apertura de la iglesia. En los primeros años, una mujer, amiga de mi esposa, discutió fuertemente en el patio de la iglesia. Poco después, Satanás comenzó a tocar su vida. Pude discernir en el espíritu que Dios no había perdonado esa acción. Tenga cuidado, hermano. Discutir en la iglesia es como escupirle el rostro a Dios. ¿O usted cree que eso puede ser perdonado tan fácilmente? Deberá asumir las consecuencias de esa falta. Les sobrevendrán pruebas y problemas. Si no sabe esto, no sabrá que ha hecho algo grave, ni tampoco sabrá por qué está enfrentando esas dificultades. Por eso lo estoy previniendo. Por favor, nunca discutan en la iglesia. Si otra persona le busca la sin razón, por favor, esfuércese por reprimir todo mal sentimiento y tan solo sonría. Así, no habrá discusión. Hermano, se necesitan dos personas para discutir. Ahora bien, si alguien que ocupa un cargo en la iglesia discute dentro del santuario, eso ya será el colmo. Más aún, si ya tiene tiempo en la congregación. Como les decía, si busca que los demás lo admiren porque tiene una buena medida de fe, le digo algo, esa no es la justicia que agrada a Dios. Los que viven una vida recta y justa para Dios siempre accionarán de la misma forma a pesar de las circunstancias. Sea en público o en privado, sea que ocupe un cargo de importancia o no, sea si lo perjudica o le conviene, siempre deberá hacer lo que es justo y correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Es porque en todo momento será consciente que Dios lo estará observando. Y además, porque amará obedecer los mandamientos de Dios con todo su corazón y eso lo hará feliz. Hermanos, a veces aprendemos una lección atravesando por alguna prueba. En nuestro caso fue en el año 1998 y 99. En ese momento, los que se fueron de la iglesia y abandonaron a Dios eran aquellos que aparentaban vivir una vida de fe, pero en el fondo buscaban liderazgo y reconocimiento personal. Ahora, por la gracia de Dios, hemos crecido exponencialmente y muchos ya han llegado a la roca de la fe y al nivel del espíritu. Como verdaderos hijos de Dios y siervos fieles del Señor, obedecen la palabra para agradar a Dios y no al hombre. Viven por la palabra de Dios. Y desean vivir una vida de fe y anhelan reflejar el carácter del Señor. Imagine que por hacer algo bueno tiene que pagar 10.000 dólares y por hacer algo malo le pagan esa misma cantidad. Alguien que ha llegado al nivel del espíritu elegirá siempre hacerlo bueno, a pesar que eso le represente una gran pérdida material o monetaria. Sin embargo, para alguien carnal no le será fácil la elección. Si ha llegado a un buen nivel de fe, seguirá siempre lo que es recto y justo. Se sentirá feliz, dichoso viviendo por la palabra de Dios. Espero que lleguen a cultivar esta clase de justicia en sus corazones y vivan una correcta vida de fe. Amados hermanos, lo siguiente es la misericordia. Este término hace referencia a la compasión, comprensión y generosidad. Únicamente si tiene amor y bondad en su corazón, obedecerá los mandamientos de Dios de la forma que agrada a Dios. Primero deberá amar a Dios. Por ejemplo, cuando da el diezmo y sus ofrendas, si no ama a Dios, lo hará solo por un sentido del deber. Eso hará que diezmar sea una carga para usted y no una alegría. O lo hará en forma hipócrita, es decir, no de corazón, tal como lo hacían los fariseos. El verdadero diezmo es el que se da con amor, con todo su corazón y con agradecimiento a Dios por haberlo provisto de ingresos. Así, obedecerá verdaderamente el mandamiento de diezmar. El Señor se lamentó porque los escribas y fariseos no tenían ese amor. Además, para guardar los mandamientos en forma perfecta, deberá amar a su prójimo, así como ama a Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, los escribas y fariseos trajeron al Señor a una mujer acusándola de adulterio. Juan capítulo 8, versículo 4 y 5 menciona, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Por cierto, dado que el Señor enseñaba a obedecer los mandamientos y a vivir por la palabra de Dios, debería haber respondido que se debía lapidar a la mujer conforme lo estipulaba la ley. La realidad es que le querían tender una trampa al Señor. Repito, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, se debía apedrear a la mujer hasta la muerte. En ese tiempo, como actualmente en el Nuevo Testamento, el adulterio también es un pecado de muerte. Sin embargo, la intención oculta en el corazón taimado y astuto de esos religiosos era poner a prueba al Señor a fin que pronunciara la condena de muerte para la mujer. Los fariseos y escribas no tenían el mínimo signo o indicio de misericordia ni de compasión por los pecadores. Pregunto, ¿usted cree que agradará a Dios si obedece sus mandamientos con esta clase de corazón? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? No se olvide que la mujer recién había conocido al Señor. La habían sorprendido en adulterio y la habían traído ante Jesús. Si el Señor decía que la lapidaran o no, en ambos casos estaría violando la ley de Dios. No obstante, el caso de esta mujer es único. Ella ni sabía que estaba cometiendo un pecado de muerte. Repito, nunca antes había visto al Señor. Por eso, si se arrepentía y dejaba de pecar, como lo hizo, podía ser perdonada. Ahora bien, ¿qué le dijo el Señor al perdonarla? Le dijo, no peques más. Se lo recalcó. El Señor le dijo que dejará de pecar, que no volviera a cometer adulterio. De lo contrario, moriría. Es decir, no sería salva. Ese fue el mensaje del Señor a la mujer. Antes, ella no había conocido al Señor ni sabía la verdad. Sin embargo, ahora ya había tenido este encuentro personal con el Salvador. Por eso, ya no debía cometer ese pecado de adulterio nunca más. ¿Ven, hermanos? El perdón incondicional sin arrepentimiento total y completo no es correcto. Lo dice la Biblia. La palabra claramente detalla el caso de los que, al pecar voluntariamente, crucifican una y otra vez al Señor. Señor, hermano, si alguien comete un pecado de muerte antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, o si es un nuevo creyente que aún no conoce la verdad, la Biblia no dice que no puede ser perdonado. Si se arrepiente y deja de pecar, Dios lo perdonará. No obstante, para los que a sabiendas cometen un pecado de muerte, estarán crucificando otra vez al Señor y Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento, por lo que no serán perdonados. No serán salvos e irán al infierno. Esta es palabra de Dios y es concluyente. No hay cómo maquillarla. Como les decía, si guardan los mandamientos de Dios sin misericordia y compasión, eso no agradará a Dios. ¿Qué haría usted si es líder o tiene un cargo en iglesia y un hermano nuevo que todavía no está firme en la fe peca? No creo que lo increparía de mala forma culpándolo por haber pecado o le diría que se vaya de la congregación. Usted deberá ministrarlo a fin que se arrepienta y deje el pecado para que ambos juntos lleguen a la Nueva Jerusalén. Siempre tenga presente que Dios desea salvar un alma más. Si tiene un mínimo de amor en su corazón, tendrá misericordia por esas almas. Con esto termino. Amados hermanos, la parte final de Santiago capítulo 2 versículo 13 subraya que la misericordia triunfa sobre el juicio. De acuerdo a la ley espiritual, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nuestro Dios nos perdonó de todo pecado al enviar como sacrificio expiatorio o vicario a su único hijo, al Señor Jesucristo. En ese mismo hecho, nos mostró un amor más allá de su justicia. Si cultiva en forma completa la virtud de la misericordia en su corazón, obedecerá los mandamientos y la voluntad de Dios y tratará a su prójimo con bondad porque lo amará. Si cree que está viviendo por la palabra de Dios por fe y está sirviendo relativamente bien en la iglesia, le pido que examine su vida una vez más. Pregúntese si en verdad ama a su prójimo. En el capítulo 10 de Lucas hallamos una parábola que el Señor narró al hablar del verdadero prójimo. A un hombre lo asaltaron unos bandidos. Lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía, dejándolo medio muerto al lado del camino. Por el lugar pasaron un sacerdote y un levita y al verlo siguieron de largo y no lo ayudaron. Sin embargo, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino al verlo sintió compasión, le curó las heridas, le puso vendas, lo llevó a un alojamiento y pagó por su recuperación. Es decir, invirtió su tiempo y su dinero. Al terminar la historia, el Señor preguntó cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones. Hermanos, los sacerdotes y levitas conocían muy bien los mandamientos. No obstante, fue un samaritano, considerado por los judíos como un pecador, a quienes ni siquiera le dirigían la palabra porque se habían mezclado con pueblos gentiles. Repito, fue un samaritano quien fue el verdadero prójimo del hombre herido. Ahora, les hago una pregunta. Para Dios, ¿quién cree usted que obedeció la ley y fue el prójimo del hombre maltratado? Obviamente fue el samaritano. Espero que, al recordar esta parábola, llene su corazón de amor tal como lo hizo este buen samaritano. Ahora, oremos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu favor y tu amor. Haz que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Ayúdalos a obedecer en su vida diaria los mandamientos y que, al hacerlo, lo hagan con verdadero amor a Dios y a su prójimo. ¿He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir, libra a tus hijos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Padre, responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Señor, protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.